¡Salud! 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 Vamos primero con los protagonistas de la noche de hoy, los que se encargaron de que no saliera ni un rayito de sol para la Black Generation. Señores, ya lo dijimos, no necesitamos invitación, el negocio traumado se invita solito y de verdad no sabes que feliz estoy, que hoy esta noche la gente se le volteó a la casa de Bill Lucha, todo fue negocio traumado. Señores, ya se dieron cuenta que no venimos a jugar ni venimos a cuidar a sus pinches estrellas, aquí con nosotros se van a venir a chingar. Nosotros a los únicos que cuidamos es a nuestra gente, fue una falta de respeto porque yo venía la neta tranquilo que hayan sacado a mis compañeros, no tenían por qué haberlos sacado de la arena, eso fue lo que detonó todo para que los hermanos trauma sacáramos la garra. Ahora espérate y ellos lo pidieron, cuando sea el negocio traumado completito no saben lo que se les espera. Presero Junior, Demon Infernal, Atomic, pagaron un boleto para estar aquí presentes y aun así fueron sacados de la arena Big Lucha. Aquí están los boletos pagados. Señores, que falta de respeto, de ética. Pero ¿sabes qué? Me llenó de orgullo que se llama miedo. Flamita, mandaste a tu seguridad. Ya parecía Luis Miguel, que se peleen los guardias por mí. Papi, me hubieras sacado tú a mis compadres y a mí. Porque mira, los traumas se hicieron añicos en el ring. Y acá tus guardias a nosotros ni nos despeinaron. Y mira, que vaya que a mí me iban a peinar muy bien. ¿Qué te digo? Mira, con poquito se ahogaron, con muy poco se me andan ahogando, al grado que ya regresaron a ser novios, Flamita y Bandido. Ay, señor. Mañana los vamos a ver en la barbacoa, en la plaza, dándole la vuelta otra vez agarraditos de la mano. Porque gracias al negocio traumado, vuelven a ser pareja los señores. Oye, lo más chingón, ¿no? Que tu ex y la señora de la casa se hable, ¿no? Porque ya llegaste borracho. Mira qué cosa. Uy, qué belleza. Nos acaban de llegar, papi. Esto ni con carmelitas salinas. Dime, ¿qué? ¿Qué pasó? El lavado y el secado se juntaron. Mira, ni en las peores casas de las que eran mis novias me habían sacado así. Casi, casi me traen a la municipal, mi brother. Mira, ¿qué te podemos decir? Acabamos de demostrar que los traumas, ellos dos les dieron en su madre a lo mejor de Big Lucha. Llegaron siete, llegaron diez. ¿Qué te esperas con los cinco? ¿Qué se espera Big Lucha? Ojalá se prepara así como son los icones para enfrentar a todo el negocio traumado juntos. Palabras de Atomic Star. ¿Qué es lo que viene para la casa de Big Lucha, de arena Big Lucha, cortesía del negocio traumado? Exacto. Con esta humillación, espero que ya cierren su bodega. Porque esto no es una arena, esta es una bodega guardadroga. No sé qué se le puede llamar a esto. Puede ser, puede ser. Pero mira, del infierno a la vecindad. Todos el día de hoy estamos traumados. Saludos, cheers everybody. Puro negocio traumado.